Muy buenos días, queridas amigas y amigos de Valenciana.com. El señor Johnny Pernilla, en la dirección general, el quien tiene el gusto, Constantino Estavrópulos, Costa el Griego, certificado 26.122, hoy, sábado, 18 de mayo, llegando gracias a la fina cortesía y publicidad en vivo de tu spot hípico, las taquillas del hipódromo en tus manos, 0426-605-0828-0412-205-2904. De www.apuestasroyal.com descarga su aplicación Apuestas Royal, ingresa, juega, gana y cobra seguro con Apuestas Royal. De la afiliación de Marisol y este servidor, por el 0412-133-4863, 0412-416-6167. De Milano's Barber Shop, atención personalizada y servicio de calidad en un solo lugar. De lunes a domingo de 10 de la mañana a 7 de la noche, en la planta baja del Centro Comercial Hiperjumbo Mall, en Maracay, cuenta de Instagram, arroba Milano's Barber Shop. Bueno, ayer el 984, reventó derechito este 984, que así mismo lo indicamos en nuestros programas de ayer y sobre todo en el de las 10 de la mañana, para que ustedes consiguieran con esa orientación de este servidor. Los animalitos, iguana, oso, jirafa, león, lapa, ratón, ardilla, figuraron en el día de ayer y hoy seguiremos con más orientaciones. Recordándoles que a las 10 de la mañana estaré de vuelta con ustedes, junto a la licenciada Mariela González y sus reflexiones, que día a día nos llega más y capta más seguidores Mariela González con sus reflexiones. Bueno, vamos con los animalitos, los animalitos para esta hora de la mañana, para que hagan sus combinaciones en la polla millonaria. Arrancamos con tigre, tigre, ballena, ballena, caballo, caballo, vaca, vaca, paloma, paloma, culebra, culebra, cien pies y cerdo. Cerdo, cochinito, cerdo, cien pies, culebra, paloma, vaca, caballo, ballena y tigre. Marisol nos deja para hoy su información abierta de sus tres permutas, que son las siguientes. En el programa de las 10 estaré dando mi información, un cuadro para hoy en la jornada de batalla, salencia, por aquí tengo los retirados, vamos a ir con los retirados que manejo hasta esta hora. A esta hora temprano de la mañana, 8 de la mañana, tenemos que en la, pasamos tercera competencia, que es la primera válida. No correrá el número 4, es tren Roma, es tren Roma el número 4, la número 4, o el número 4 retirado en la primera válida. Luego en la tercera válida, no correrá de Isaac, de Isaac el número 6, retirado en la tercera válida. Y de ahí llegamos hasta la sexta válida, octava competencia en el orden, allá en Valencia. No correrá el número 10, Mr. Williams, número 10. Son los tres ejemplares retirados hasta estos momentos y a la hora de hacer sus combinaciones en los diferentes centros hípicos o con tu spot hípico. Ya ustedes sabrán si hay algún retiro nuevo. Pero hasta estos momentos, estos son los tres ejemplares que no participarán en la jornada de hoy en Valencia. A las 10 de la mañana estaré indicando los animalitos calientes para el huacharo activo, los tres logros de las grandes ligas, la super de hoy y la recomendación de ese cuadro que tenemos para ustedes en los datos de costa. Llegamos gracias a tu spot hípico. Las taquillas del hipódromo en tus manos. 0426-605-0828-0412-205-2904 De www.apuestarroyal.com y su aplicación Ruleta Royal ingresa, juega, gana y cobra seguro con Ruleta Royal. La afiliación de Marisol por el 0412-1334863 y este servidor por el 0412-416-6167. Y Milanos Barber Shop, de lunes a domingo de 10 de la mañana a 7 de la noche, con atención personalizada y servicio de calidad en un solo lugar, en la planta baja del Centro Comercial Hiperjumbo Mall en Maracay, su Instagram, arroba milanosbarbershop.mcy. Yoni Pernia, el sensei del hipismo en la dirección general, se despide hasta las 10 de la mañana, Constantino Estabrópulos, que estará acompañado con la licenciada Mariela González. Una excelente mañana, éxitos con esta orientación, porque la que viene a las 10 es la de las 10 de la mañana, porque ya de las 8 ya se las indicamos a todos ustedes. Nos vamos, Yoni Pernia, en dos horas de vuelta con ustedes. Seguimos con más de la excelente programación que tenemos en RadioValenciana.com.